My Kiosk, la visión, el tatuaje, en mi mente eres tú Sé que tatuaste mi nombre en tu cuerpo, yo pude hacer lo mismo pero soy diferente No me interesa mostrarle a la gente, si sabes que te amo definitivamente ¿Cómo yo podría cambiar lo que siento? Aquí nada cambia ni será diferente Por eso tatué tu nombre en mi mente El tatuaje en mi mente eres tú El tatuaje en mi mente eres tú Solo tú conoces mi debilidad, mis momentos tristes y de felicidad Son la medicina que alivia mi dolor, con un solo beso que me des amor Tú eres sublime, yo no sé por qué, la gente critica lo que no se ve Tú eres mi ángel, por eso yo tatué tu nombre en mi mente, donde no se ve Para que no ensucie mi felicidad, aguas perversos, labios de maldad El tatuaje en mi mente eres tú Soy la medicina que alivia mi dolor, con un solo beso que me des amor Solo tú conoces mi debilidad, mis momentos tristes y de felicidad Tú eres sublime, yo no sé por qué, la gente critica lo que no se ve Tú eres mi ángel, por eso yo tatué tu nombre en mi mente, donde no se ve Para que no ensucie mi felicidad, ojos perversos, labios de maldad El tatuaje en mi mente eres tú El tatuaje en mi mente eres tú De nada sirve recordar, si no puedes olvidar, yo a ti amas, por eso tatué tu nombre en mi mente, donde no se puede mirar Sé que tatuaste mi nombre en tu cuerpo, yo pude hacer lo mismo, pero soy diferente No me interesa mostrarle a la gente, si sabes que te amo definitivamente Aquí nada cambia ni será diferente, por eso yo tatué tu nombre en mi mente Para que no ensucie mi felicidad, ojos perversos, labios de maldad El tatuaje en mi mente eres tú Gracias por ver el video